¿Qué cosa hay que entrar? Ah, mira, ya. Esa minuita sprint. Ahí va, pará, que quiero mostrar esto. Inferno Knight, épico. Dale yo de invito. Eh, pará. Estoy apretando la ley para abrir el inventario. Dios, qué cremado que estoy. Me pasa. Che, pará, ¿acá random o quieren organizar los team? Ay, no, 250 de ping. Horrible. Lo invito a... ¿A quién invito? A ver. Falta uno de sprint y yo. Esto va a ser. Te invito a Oncho. Te unen James. A mí. Invitar a la partida. Inviten a Oncho a sprint, boludo. Yo estoy yoñando, eh. Estoy muy buenísimo. A unirse. Ahí está. No se ve tranca, gente. Che, boludo. Te anda muy bien, boludo. No, 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 no. Los argentinos parece que vienen al lado. No, 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 no. Los hacíamos el 96 de ping. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se...? Uy, pará. Estoy expliquiendo todo. Pará, la última vez jugamos... ¿Este? Es una poronga, el César. Ya se puede... ¡Oh, ya! Amigo, ¿por qué lo veo así? ¡Por Dios! Tengo la pantalla aguiada. Ponle el chat. Cierre el puto orto, boludo. Es que se me está aguiando toda la compu. No puedo entrar a Goncho, me parece. Estoy entrando, estoy entrando. Relax. Tiene que bajar la mapa. ¿Qué trata de asomar a tus espectadores? No entiendo. ¿Qué es este mapa? Juguero, boludo. Que aparte de noche, eh. No, ustedes no lo ven. Tengo aguiado el escritorio. ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué crees que es el Valorant o qué? Tengo un... Para ese vestido debe ser injugable, eh. Tengo agujado... Tengo agujado a la pantalla, bro. Tengo agujado a la pantalla, bro. Tengo agujado a la pantalla. Está re modeado. Está bueno. Está todo por mid, eh. ¡Oh, ahí, ahí! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡A la mierda, a la mierda! ¿Qué es este mapa? No, 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 relax. ¡Ya, bro! No, 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 no. Arpan, necesitas que te pasen los comandos. ¿Qué cosa? Necesitas que te pasen los comandos para mandar un mapa o... Ya, ¿pero si estamos jugando o no? ¿Qué? Pero un mapa, un mapa normal, ¿no? Pero ese inferno, pero no, che. Che, yo estoy en la pantalla re bulliado. Estoy viendo, estoy... Me está haciendo flickering el... El escritorio, boludo. Veo la imagen del escritorio todo el tiempo. ¿Vos estás hosteando esto y... Eh, recargado de gráficos. Gracias, Germicom, por ese programador. Y Soroma por ese tier 1. Los alos del CS me dicen, ¿ah? ¿Qué es Farfa? Sí, no, es Farfa, estamos a 20 ping. Tiene 0, hola, 0 ping. Ah, honestamente es muy raro ver este mapa de noche, boludo. Pero bueno. Sí. Echo. Yo lo creo, si no, el mapa. Ah, cambio el modo. Dale, dale, dale. Ráfaga. Nada, amigo. ¿Por qué siempre pegan putos? No lo siento. ¿Tú también les ajen de pegarse, Serpias? No minimince, no minimince, boludo. Horrible, loco. Uy, ¿se sentó uno? Ah, esperen. A tu casa, Diveren. Abra. No, no, no logras ser que se vea, boludo. No se ve, ya sé, gente, no se ve. Estoy tratando de seleccionar ahí. Amigo, está muy raro. ¿Tú crees que yo lo veo raro? Ahí, 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 ahí. ¿Por qué se ve lageado? ¿Qué pasó? No, el tabulea... Si tabuleas, no, no se ve nada. O sea, se traba todo. No, no, no. Oye. Ahí va. ¿Qué lag, eh? O sea, pero ¿por qué estamos jugando en la noche a este mapa de mierda? Ah, está bonito. El modeado está bonito. No lo había visto, boludo. Estar oscuro. Está en vez de James. ¡Izquierda, izquierda, izquierda! Estoy izquierda, izquierda. Bueno, bueno. No pasa nada. ¿La primera vez que el mapa es normal? ¿Ponemos una partida normal? Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué tengo que hacer, amigo? No, no tienes que dejar que te pusieran la bomba. Ahora doblé a la izquierda. Ahí te ven. Ok, 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 ok. Ahí está. Ahí hay uno, ¿lo ves? No, lo... Bueno. Lo viste, lo viste por la iglesia. Es la primera vez que... ¡No, no, no! Ok, 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 ok. Amigo, el ping que tiene en C.P. es Shadone. ¿No le querés costear vos, counter, que estás en... Pues dime, ¿cómo va a costearlo? No, no, ¿cómo va a costear este mexicano chupapija, boludo? No, no, no. ¿Cómo va a costear chupapija, boludo? Usted, diga, usted, diga, me va a costear. Sería un poco mejor, ¿eh? Sería un poco mejor de... No, para vos sería mejor, boludo. En México, en México. Oye, si dudan de su habilidad no pasa nada, ¿eh? A cerrar el lórico, boludo. Tengo ping todos los días con el desafío. Ah, jupancate, nada, boludo. Nosotros también tenemos ping en su serio. Mirate, boludo. Yo no hay chance de juego con ping. Para que Serpia no tenga ping, bien pedo, boludo. Es una imaginación... Es una imaginación... Para transhardiar y armamos los equipos y todo. Pero, pero, ¿nacer en Argentina está bien? No sé, ¿qué estás diciendo de que... ¡Che, podemos jugar la partida! Ay. ¿Pero van a cambiar el mapa o lo van a mostrar? Ay, ¿quendel? En la poca, ¿no? 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 Lo que te pongo en el... Sí, sí. Ok, vos pasame de todos los commands. Primero, arranque map de Mirage. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Pero Mirage en esta poca es mucho mejor. Muy sabroso. Aparte de que hay que jugar con Xi'an, boludo. Tipo Xi'an no está ni en la llamada. Pero hay que hacer una llamada privada. Se fue para B, se fue para B. No importa, se fue para B. No estamos ni jugando. ¡Dale! ¡Dios! ¿Qué hacemos? ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda, estos chabones! ¡WTF! ¿Qué es esto? ¿Qué veo? ¿Qué acabo de...? ¿Qué veo? ¿Qué está pasando? Altavio, Altavio Farfa, por eso, por eso. Se lagueó fuerte. Ah, cuando Altavio se ve así. Sí, cuando Altavio Farfa, que es el host, se laguea todo. Ah, pero... ¿Y los comandos? ¿Y los comandos? Poné, poné, poné. Ah, te mandó map de Mirage. De arranque, de arranque eso. ¿En dónde? En la consola. En la consola, en la consola. Ah, pero me lo estás poniendo en el chat de juego. Pensé que estabas poniendo en el chat de consola. Sí, map de Mirage. Ah, oye, acá nomás. Me quiqueo por matar a la Farfa. ¡No! No me deja entrar, no me deja entrar. Ya, ya, ya. O sea, ¿por qué salió? Se terminó, se terminó. Ah, vale, vale. No lo voy a dejar entrar porque... Josté Goncho, que Josté Goncho, que Josté Goncho, que Josté Goncho. Sí, Josté yo, Josté yo. Y hacé la llamada vos, Piru, así ya... Dale, sí, hagamos todo. Dale, como la gente, como se tiene que hacer. Ahí va. Hacé la llamada, ahí estamos. Estoy invitando a varios, invitan a los que faltan. Vale, yo invité ahí, Conter, dale, entrá. Ahí está. Invita a los que faltan, Conter, dale. A ver, invitar... Conter... Invitar... 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 Ok, vamos. Sin mapa... Oye, ¿dónde mierda está la llamada? Espera, 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 espera. Espera, espera. Eh... Diferent es 11.000. O sea, eso... Eso es mucho o poco? 11.400. ¿De qué? Nada. Ah, mira. ¿A quién? Hola. A Sprint. A Sprint yo se los invito. Vale, a mí hace falta que me inviten también. Si, yo no puedo invitar a James. Es click derecho, invitan. Pues me pone... Conter a la búsqueda para invitar a un amigo. Ahí está. A ver, ahora. A ver, ahora. Ahí está. Ahí está. A ver, prueben ahora, prueben ahora. Invitar al que falta. El lado misterioso de la isla. No sé. No, no me ha aparecido. No, no me ha aparecido. Pero solo yo, la verdad. Quizás estás en... ¿Es una búsqueda? James. No. Invitar a... Como sé que es una búsqueda. No... No le diría nada, literalmente. Ahí te estoy invitando. Gracias. Ahí voy. A mí no me dejan aceptarte las falsitudes. El lado misterioso de la isla. ¿Dónde el misterio? Igual, Mata, que hacemos una llamada de a 10. Y tenemos que irnos 5 de 5 ahora. Es verdad. Es verdad. Si, si, si. Bueno, 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 pero... ¿Hacemos tipo dos líderes y eligen o qué onda? Porque podés tipo elegir a qué lado vas. Hago... Hago random. Hago random. Tiro scramble. Ah, random. No tengo mis skins. Yo con counter no quiero jugar. Yo con counter no quiero jugar. No, no, no me importa. Ok, 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 sí. Y hoy piro diferente. No, a mí me interesa. Vete de scramble y toca todo. No, a mí me interesa. Es una automática y ya está. No, ya me meto aquí. Bueno, da igual. Dale. ¡Uy, no! ¡Está puta madre, Dios! Se ha presionado y estamos juntos. Estamos todos listos, listos. Joder, estás compito. No, no. Voy a tirar 3 scramble. El tercero es el que vale, eh. Este es el que vale. Ok, ok. No, está muy desbalanceado. Está muy desbalanceado. No, no, no. No, no sé, eh. ¿Se la bancan? Bueno, no juego así. Pará, pero Sean y Farfa juegan. Sean no juega tanto. El rango que tiene. Ay, burro. Eh, eh. Yo sí confío, sí confío. Tengo más rango que vos, cogido. Sí, sí. Más trucho que la mierda. Tengo más rango o no? Pará, nosotros vamos a la sala del desafío, boludo. Ah, vale. El desafío. Ok, ok, vamos. Creo, creo sala. Vamos con a Milker. Vamos con a Milker. Estamos, ¿no? Ahí está, era. Aló, aló. Muchachos. Lo hacemos bien. Oye, amigo, ¿qué onda? Vamos a ser follados. Vamos a ser follados. Ey, la transgardeamos, la transgardeamos. Sí, sí, obvio. Sí, sí, sí. ¿Por qué vinieron todos al Discord de vuelta? WTF? Se extrañaron. Apetece. Me tiró pajas en otro. Dale, eh. Dale, dale, dale. Eh, voy... Yo cubro A. Curo A solo, vayan todos. Che, al final no era tan difícil. What? Ahora. Al final no era tan difícil porque era un mapa. Ah, what? O sea... Che, escuchen, escuchen. 3B, uno medio y yo A solo. Dale, yo voy medio. Juego de atrás y... Yo voy B. Y cambio rotación. Dale. Voy B, voy B. Ah, dirije, dirije el chico... Nunca vi la de 3B, pero a juego. ¿Cómo que no? Pubero. Vale, para. El juego solo Premiere. Bueno. Counter, vas a verme jugar un juego bien, boludo. Ok, ok. Al fin, eh. Carrera, carrera, por favor. Nah, qué feo. Qué feo. Yo te tiro flores todo el día, boludo. No, o sea, yo te voy a tirar flores. Aquí vas a ver. Aquí te tiro flores. Vas a ver cómo te bardeo yo. Ok, ok. Demóstrame. Ya me toca, ya me toca, eh. Amigo, se quitó a cuotas esa. Unmo A, unmo A. Unmo A. Unmo A. Opa. Quiero que van A. Ah, en medio. Eh, ¿acá hay uno en B también? Oh, están acá viniendo, eh. Amigo. Smoke o fake. Bien, contra. Sí, smoke fake. Roto. ¿Están bien o roto? Eh, están todos ahí. Están, vi tres más. Uy. Gracias. Y bueno, yo te disparo. Hay uno, uy, un tapete. 12 furgoneta. No calieron, que estaban plantando, muchacho. Era obvio, amigo. Te hicieron un fake todo peorro. Están 12 furgonetas arriba. Ah, no, uno arriba. Ah, no, uno arriba. Voy a jugar al master. ¿Furgoneta? Nada, queda nadie. Ayuda, me está buen choco. Eh, y ese cuchillito, que mierda. ¿Es el mío? Mira eso. Tengo más, tengo más. Tengo más. ¿Cuánto inventario tienes aquí? Yo tengo una gran log. Eh, Ivo tiene más que yo igual. A la mierda. Ok, tienes unos 20, 30 tú. No, chido, lo que son de las maritas para regalar. No. Ni en pedo. No, pobre. Estaba James. Estaba James clavándome. Mira, Ivo. Pobre loco. Me abrí. Una bala. Le arruiné el todo. Le hice un sphinter nuevo. Le hice un sphinter nuevo, pobre. Ah, sí. Bueno. Ahí salgo, viejo de puta. No, no, no. No, no, no. Ah, te mató con un revólver. O sea, que me tocó el grado de ser bien en medio. ¿Qué te...? ¡Loco! ¿Qué dices? La puta madre. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Estabas en medio, ratón. No, 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 no. Me tocías en ducto. ¿Qué te mató? ¿En L? Sí. Sí. Estabas jugando con el revólver de miedo. Ya van B igual. Ya van B. O sea, quedamos arriba. Sí. Uy, desastre. No. Está ahí. ¡No! ¡A la mierda! Vale. A derecha, a derecha uno. Amigo, nos están domando con un revólver. Tengo uno a derecha aquí. Sí, no sé ni cómo me mató, amigo. Sí, tenía uno ahí. Planta nada, ¿eh? Vale, vale. Sí, planta nada. Vale. Por él le la ganás. De vuelta, de vuelta. No sé si le salgas igual, pero... ¿Esto, no? Sí. Planta nada, ¿eh? Sí, 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 está bien. No lo veía, ¿eh? No lo veía, ¿eh? No lo veía, ¿eh? No lo veía, ¿eh? Ah, está brincando, ¿eh? Listo, listo. Nos ponemos tryhard. Sí, 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 sí. A poco. Tienen que cerrar el orto y dejarme a mí, boludo. Tienen que cerrar el orto y dejarme a mí medio, porque... Yo tengo el juego a medio. Pero... Boludo, la tenía ahí. Si pasa que me tosqué y no llegué. No me vale verga. ¡GOS! ¿Qué está pasando? Es verdad, hijo de puta, hacete cargo. Cierran el orto. Mira, si eres malo y malo y punto, loco. Andá medio, si querés, boludo. No, no tengo una P90. Lo voy a hacer con una P90. No, agoncho, agoncho. Uféame a counter. Uféame acá. Achata acá. Estoy solo A. No sé quién se fue a... Ahí está. Igual fue con sprint o... Ahí ya está. Ok, confío en ti. Sí, sí. Ay, medio cuidado, ¿eh? Uno solo, medio. Amigo, ok. Aquí se hace diferente todo. Eso me quedé en B arriba de acá. Vale, ¿están en medio? Es que creo que están limpiando, básicamente, ¿eh? Tiene una P90, no tampoco. Segundo acá. Bien. Hay más, Ibai. Ay, me vienen los dos gordos. ¿Ve? Sí, ve, ve, ve. Pasaron de una vez. No, mira eso. Ojo. Sí, counter, querido. No, el Perú no pilota nada, ¿eh? Uy. Ganamos. Esta furgoneta. ¿Furgoneta, furgoneta? ¿Le pegué uno? En man, en man. Uy, le pegué, ¿eh? Al de furgoneta. No. No. ¡Caldrísimo el AK, amigo. Hacemos una banda, no toco un AK. Bien, contenedoré. ¿Qué hace con el rebole? ¿Hacemos fuleco? Sí. Sí. Yo te voy a ir. Hacemos una banda, no toco un AK. Vamos por Dios. Vamos todos. Hacemos fullside. Sí, sí. Farrapa se escondió un MOE5. Es un chupabergatún, ¿eh? Rusiamos a... Granja de mobs. Granja de mobs. Voy a, voy a, voy a. AP. Bien, bien, bien. Me pegué. Me pegué. Ah, fuiste vos. Uy, sentado. Bien. Hay AP ahí, ¿eh? Hay AP y arma. El AP clave y el otro pique el arma. Guarda A. Uy, se escuchan acá en B. Bien. Están bajando en B. ¿Tenés arma? Serpia, serpia. ¿Tenés arma? Acá ya. Ya, perdón. B1. Hace tiempo, Conder. 3-1 en B. Eh, qué bueno. Está muy bajo, eh. ¡Rruyelo, ruyelo! ¡Rruyelo! 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 Me salió Jeff de ahí abajo. Le estaba dando a la F. Le estaba dando a la F. Déjame disociar. La F le está dando. Toma. ¿Querés picar medio o... Gancho? Dame, dame, dame. A la F le está dando a la F. No me puedo creer. Puto Valorant. Te encontré. Vamos. Bueno, sigo jugando solo A. No, no les gusta A, eh. Si pueden hacer 3-1 toda la ronda. Creo que se quedaron con el pistol, así que... Estoy L, eh. Que no me pasen rata, por ejemplo. Me cago matando. Yo te miro, diga. Tomale, tomale. Tomale, tomale. Tomá, toma medio. Pero caminá, burro, hijo de puta. Pará. Yo no... No le sé. ¿Dónde está ese? Vos tranquilo, vos tranquilo. Vos solamente dejate de dirigir. Agenda, agenda. Sí, como sigo. Ok, voy a, voy a, eh. ¿Se tiró, se tiró o no? Sí, sí, sí. Está abajo. Murió el de Pipe. Ah, ha subido Tetris, boludo. Sí, 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 sí. El Tetris, eso. Pipe, creo, ¿no? Pobre James está un poco perdido, así que... Tampoco es que... Puede estar en cualquier lado, James. Sí. Está arriba, está arriba. Se escucha arriba de... Tiene una flash, tiene una flash counter, eh. Ok. Cae, eh. ¿Te faqueas? Faquealo, faquealo. Él me faquearía a mí. No, 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 no. Quieren nos pez, quieren nos pez. Quieren nos pez. Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos. Sí, sí, yo sí quiero. Pígale, pígale, pígale. Ay, la puta madre. Vale, me dropea. Faya Tetris M4. ¿Quieres acá? No, yo no. Sí, ¿te gusta más, eh, esta? No, no, no. Soy de acá. Un poquito más. Nutututun. Tunututun. Tunututun. Tuve que vienen acá. Estaban las latas, los gordos. Granja de mouse, boludo. Ajajaja. Nadia, 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 nadia. Ahí dos medios, hay dos medios, dos medios. No, 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 no. No, 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 no. No me hacía esto. No me hacía esto. A la mierda. Se asomó uno, eh. Tome en toda, tome en toda. Ah. Ok, se asomó, Piru, Piru está en el... ¿Qué es, hijo de puta? Ah, Piru lo dejó en el... Lo mato con un SP, mirá. ¡A la mierda, el Getsu! ¡Ay! Chipeé una banda el boludo, amigo. Sí, tírate, tírate. Está en el... James no tiene ni puta idea. Ah, ese es 4K, ¿eh? Puede estar rata, ahí está. ¡Bien, bien! ¡Ares tú! No estoy viendo, pero ¿sí por qué? ¡Qué mierda! ¡Ah, bokeada! ¡Te bokeada! ¡Fui corriendo, literalmente! Increíble. ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! Tiro fuego con Dark. Ok, estoy por seco. Medio, medio nada, medio nada, medio nada. Voy a dormir ya. Rata, ¿no? Estoy esclavando. Mira desde muy atrás, el hijo de puta. Amigo, le pegué headshot, pero no lo maté. Tiene el C4, tiene el C4. Ahí tiene ya tirando a molo o algo así, ¿eh? Farfa está con headshot. Ahí me toquí. No, me hicieron mierda. Pasa, pasa. Hordearon, ¿eh? No, loco. ¿Tomaron L? Tomaron todo, bella. Desde tapé, le pasé. No, 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 me había escondido. ¡Fuelga! Le he matado a Clarnada. Ay, amigo. Dos B1, tenés uno arriba y uno abajo. El de arriba es Piru, el de abajo es James. Piru queda. La ganaste. ¡No! ¡No, James! ¡Se empameó al review! ¡Se empameó al review! ¡La cal, bro! ¡Se sentidó entre él, le saqué! Empezó a spamear, hijo de puta. Necesito un arma. ¡Eh, eh! ¿Cómo se vende? ¿Cómo se vende? ¡Eh, atrás! Hay una forma. Tenés que tocar... ¡No! ¡No, lo tiré! Ok, ya está. Bueno, para ti. ¡Este, Diego! ¡No, boludo! ¡Spameando ahí me pegó! ¡Buenos! ¡No me sentís, él te hice! ¡Fuego! ¡Che, no han ido A, eh! ¡Tiene un miedo! ¡Sí! ¡Tiene que ser A, eh! ¡Mirá palas! ¡Sí, sí, tanque, amigo! ¡Te moqueé! ¡Es B esto, no? ¡Sí! ¡O medio! ¡O están esperando! ¡Estáquense B si quieren! ¡Rota no ve nada, eh! ¡Tomales más si querés! ¡Ah, te ven que estar esperando vos, amigo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿No queda uno muerto? ¡Grande! Tengo uno acá holdeando Un gordo acá ¿Qué es? Ay ¿Qué es ahí? Estoy comiendo medio ¿Reviso? ¿Palas? ¿Están tirando cosas? Nada palas Nada, nada Nada, nada Ah, y Piru está atrás En la tele está O Piru está por medio, eh Tele Me quedo ahí Por si les pinta retar Uy Qué peor ¿Qué carajo fue eso? Están yendo a medio A Mierda Medio, medio algo Espera, espera Lo espero en el E Pero a lo mejor van A, eh Tengo A por Tetris Déjenlos pasar, déjenlos pasar Sí, van A, van A 3A, 3A, 3A Voy No, no lo maté No Ay Están por jungla Ay Ay Cómo troleé Vale La gana contra Es Piru, eh Te mató a 4 Le debe estar temblando la muñeca ya Está cagado Eh, no sabe por dónde está, más o menos Puede estar en Tetris Eh, va a estar No, no Está en CT Sí o sí Y no es CT Acá, a la izquierda A tu derecha No, CT es derecha No, no, CT es donde aparecemos nosotros Ah, menos Claro No, malísimo Ay, es malísimo Es malísimo Piru, amigo O sea, se esconde en un lugar donde no puede ver la bomba El bot Juego con el mentor, eh No, qué mal Igual ahí se nota que no sé jugar porque yo quería voltear para ese lado Es que yo pensé que Tetris es porque donde iba a ir de una, ¿me entendés? Sin pensar Piru, amigo, es un loco que, o sea, planta la bomba a él y se para mal No, igual la plantó ya One, por eso Ah, ok Igual estaba bien plantada la bomba Pero él fue para... Moquean acá Latean medio Tengo modo, tengo modo Latean A No, igual, tranca-taca, no hay nadie en A, eh Llegaron a una decoy Y la peor es mogul 1 Tengo una decoy de terror ya Medio sale uno Qué mierda, loco Una mierda, loco Eh, hay una, hay uno en B, eh Dios mío Gente brave, ¿no? Vale, dos B Todo fue ¿Mete de transporto? Tengo un poco de enteras A la mierda, ni siquiera vi Hola, veo... No, no, veo el tiro antes de las personas Yo no lo tiro Ay, me avanzó marcado uno Uh, qué rico Hay uno por marcado, cerca Hay uno de apartamentos, ¿no? Ese era No, 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 no Ayuda Ah, ¿qué? Sí Qué buena No, no No, no ¡Mata en el aire! Eh, eh, Sprint Te doy mi M4 Combina con ese cuchillo No No, te puse con silenciador No, esta por onda no Tengo ganas de jugar de terror ¿Por qué? ¿Por el AK? Sí, para salir corriendo No, no, espera un minuto y medio Pago, eso es un tiempo Agarra la de acá Uh, gracias A la mierda, no entiendo nada Estoy yendo más rápido de lo que puedo Voy a Está muy bien conter, ¿eh? Es porque han conectado Tápete, ¿eh? Uno seguro Para que nadie vaya por ahí Sí, hay uno corriendo, tápete A ver Sí, pasa en B, ¿eh? Sí, me pasa en B Amigos, si tuvieras ping Lo hubieran matado, ¿eh? Hunter, ¿estás una máquina? Sí ¡Hala mierda! Ah, bueno, así es todo vosotros Bueno Ya rotaron al toque, ¿eh? Tú, 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 tú Sí, ya saben vender Sí, que nos dimos cuenta Que si hay uno Están todos dos, boludo Tipo, no hay ninguno baiteando, ¿no? Che, se cayeron al final, boludo Esperá que ahora mismo que vamos de terror A correr por el mapa Todo rusherito Tiro fuego, ¿cuántas? Ok Ya tiré una granita, ¿eh? No Te tengo pipe, digo Tiene que cerrarse todo, bro Mirame main, mirame main Me van a matar, boludo Ok Me escondo, me escondo, me escondo A ver, tiré una mola A ver si inventamos algo Puede Igual no hay nadie Medio tomaron con todas los pibardos, ¿eh? Yo estoy avanzando, ¿eh? ¿Tiene otra vez incendiario? ¿Tiene una fe profunda ahí? No hay medio A piru, dale No hay nadie, igual ni un pedo No hay nadie A ver ¿Cómo pará? ¿Será? ¿O es? No, no, no Sí dónde están los pibes Están escondidas Tiro estaba, tt ¿Están holdeando palas o algo así? Puede ser Puede ser que están en todo palas Rullé, rollé ¿Cómo va a arqueando? No, en algún momento saldrán todos, ¿eh? Sí, van a salir juntos como monos ¿Alguien? No, tiré ahí un humo Estaba tirando el humo A ver si hay... ¿Escuchalo acá o estoy loco? No, nada acá Sí, 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 están aquí, están aquí Uno B, bueno, uno, uno B Lo he visto solo ¿Se tiró no lo van? Pobre chino A la mierda Sí, ya plantó, ya plantó No, no le pegué Gracias al humo, ¿eh? ¿Dónde? Ok Bueno ¿Me agarras en la P? Sí, la repulsó Lo mejor que desafío, sí Ay, amigo, ¿cómo no le pegué? Ya bien confiado te vi, ¿eh? Tío ¿Me viste? ¿Enconder? Sí, sí, te vi confiado ahí Le pegaste y hasta volteaste para el otro lado Ah, amigo, para mí ¿Qué? Le doy al radio por un píxel Le doy al radio por un píxel Le doy a la sienda de ping No, Greta Tío, me disparan antes de verlo, ¿eh? Sí, obvio Dame la mía, hombre ¿Me compraste diferente de una M4? ¿M4, crees? Ah, tranquilo Ah, no va a llevar a P Es la última, es la última Ah, ok, ok Tiraron a Smoke como Lordo para... Fuego Oh, la liagó Ah, la mierda, ¿quién pasó? Tiene pinta de A, ¿no? Sí, tiene pinta de A No me dieron nunca, veo Sí, el A Hay uno medio, ¿eh? Sí, hay uno, solo medio Ese es Parfa Sí, era Parfa Dios, Dios Dios, Dios Que es como el Valorant de mierda, loco Horrible Hay uno más, ahí Ah, pues es el único que Sí, sí, hay uno más, ¿eh? Izquierda No, que la P90 Ay, amigo Le hice una D todo pro Le hice una D todo pro Y le re enojó, bro Quedó agachado Shadown Y estoy... Ay, hijo de puta, bro Yo le preparé como... El movimiento y se quedó agachado El francés pubero Eh, Tech9 y Rush, ¿o no? No, ¿qué Tech9? Dale, dale, dale Comprate, comprate Yo le tiro flashes Yo le tiro flashes Ok, ok, ok ¿De qué vamos? ¿A? ¿B? 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 ¡B! Yo le tiro flashes, counter Saltá por la ventana Yo salto por la ventana Yo salto por la ventana Y los otros Yo ni me voy a detener Confío en tu flash así Bien terminada Counter por la ventana Nosotros por la van Counter por la ventana Nosotros por la van A la mierda No, todo el plan Correlo, correlo, correlo Todo el plan, espera No, no, son unos puberos ¿Cómo van? Tiene una mola Estas oretes Dale, dale, vamos Ventana, yo ventana No, ahora ya está igual Compínenlo Queda market uno, cagado Uh, fondo, fondo market Uy, borré a uno Uy, Pyrus se comió la pija En L, L, L Bien, bien 43 en 2 Aquí no se ha ido A Pyrus lo hice Por otro 0MS Ah bueno Ah bueno 23 te matan A ver 0MS Tiraba como así Aparte no sabe lo mal Que me anda el juego Tipo, me anda todo Warpeado Porque Estoy hosteando el mapa Salió Bugha Está ahí Sí, salió Salió Bugha Está Está haciendo ahí Gordo No mueres Tijo de puta Bolu Salí Chau Si se mete nada No, que timing No quiere mostrarse El deuda Hay uno de L Enmoqueo de L Enmoqueo de L Pasemos Ok, agarro la bomba Agarro la bomba Paso L, paso L Me fagió Parpa amigo Pero uno más Se metió Me pegué Tenía acá contra ¿Hay uno de L? Uh ¿Hay uno de L? Está tocado Tocado el de L Tocadísimo el de L Ah, fuck Amigo Farpa rulló palacio Amigo Loco Fakiado Amigo Me fui muy Disrespectado Amigo Yo le tomaba una buena Bolu No Me cabía el disrespect Amigo Pero no entiendo ¿De dónde se mandó? Estaba rullerito El Farpa ¿Cuánto le metieron a nadie? No entendía nada Si Amigo ¿Qué van a hacer? De esa no se vuelve Pa Pero Pero explícame Hijo de puta Mira Voy a pegarle Hecho a este Con 180 de ping A ver Ok Se escondió Ah Voy a empezar a pijar Estos hijos de puta Boludo ¿Puedo morir? Quiero tu Quiero tu Deagle ¡Son tres ¡Ana! Vamos a ver Vamos a LV Tomá Hacete una Hacete una granja Tomá Hacete una granja De escudos Hijo de puta Si no sabes Si no sabes jugar Tengo 17 de vida Yo baiteo aquí Tene la bomba Counter Counter Tene la bomba Voy 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 Era Atrás No Como lo limpias Como lo limpias No Es que le erro Boludo Está tocado igual Uno a mercado Y uno a apartamento Tiene una granja de gonchos A ver Tiene OP ya Bueno La OP Esa No Boludo Como me mató Atrás Pensé que estaba Serpio Boludo No 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 Bueno Gente Escuchenme atentamente Pero No menta Fue Vamos a rushar Completamente Todo por L Para B Si Y hay Uno o dos Que tienen que ir por B Por Pipe Y listo Ganámonos Va va Ok No entendí nada Pero yo voy Voy P Bueno No lo digo Salpias Con timing Y con Gota Por Pipe Por Pipe Por Pipe Sin miedo Sin miedo Es Piru con la P Che yo lo corro La puta madre Tiremos otra vez Voy a Pipear chavales Bolo eh Espera Murió la AP Murió el DE Uno Liga Uy Liga 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 Oh shit Liga Salió ya donde Con auge Ya está No hay nada Ok Quién planta No burdo Mirá donde te morí con la C4 Si La regalé mal No tenemos C4 No Está al fondo Está al fondo Está al fondo Está en T Si si Uy lo vi Está ahí Está ahí Lo vi Subite Subite acá Subite What the fuck Subite a la caja Ahí está Pique ¿La seguro quedó abajo? No Está ahí arriba 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 Cuidado que está en 7-1 Uno está en arco No sé cómo bien se llama eso El túnel ese Vení vení Ok Va a venir por mercado 100% Si 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 Yo tengo 10 de vida Eso es la vida Papá Yo los mato Tenés smoke ¿Qué hago? Mira L Que alguien mire L O mire detrás Tranquila 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 Quien está mirando los dos A mi positivo Tengo una flash Si escuchás algo marcado O así Pero No estoy viendo L Yo No Tranquila Déjalo que avance No pasa nada Contente Contente ahí Conter Estás bien No son la vida Amigo Te lo juro Es el ping Amigo Amigo Qué asco Das Qué puto Das Qué asco El logaling Que le puse solo Y tocaba Que respete Hijo de puta Boludo Ahí voy Y yo tiro una Tengo otra Y tengo una más Ahí está Porque me está ¿Qué le cae Al team de farfada? ¿Cómo, cómo? Espera ¿Vendiste a different? ¿O tiraste a toaca? No, no No saqué No saqué Saqué una de cada tranq Ahí está ¿Y el cambio de dificultad? Ah Pior de cuatro A la mierda Y fue corriendo ¿Eh? ¿No dicen que el cc es de pura habilidad? No me hice Fue método Ya no Ya no Ya no Contra Tener uno ahí Ya no Ya no No Ahora es como el balón Una poroma What the fuck Ahí está El túnel ¿Qué hago? Dos contra uno Dos contra uno Puedes estar en cualquier lado Puedes estar atrás No Me vas a fackear Tengo cagazo de parfa Es el de B igual Hace un rato Ah no Puedes estar en cualquier lado No sé Pero yo te quiero bitear Porque tienes poca vida Hago ruido ¿Crees? Buscás información Por algún lado Hago ruido Hago ruido Pará Hago ruido Pará Dale Buscátele a Info Man Sí, sí Te saco data ¿Lo viste? No No Venite, venite Pará ¿Qué hace el gordo este? Hijo de puta No sé ¿Dónde de arriba está? ¿Debe estar B o medio? No sé Tiene que estar re escondido ahí Sí ¿Debe estar acá? Sí, yo estoy acá Tengo miedo Porque este nerd hijo de puta Es capaz de fackearme de nuevo Y Cs pro play Le tiene miedo a un gordo ¡No! 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 ¡El gordo! ¡Dejame cabazar! Estaba rolleando con las nutrias Este hijo de mil puta ¡Qué gordo! Es altamente indetectable Se caminó todo, ¿eh? Porque mirá que me fui CT Me mandó el psicólogo, amigo Y no sé que vino gente No tengo plata Le regalé totems a todo el mundo Ahora me quedé sin nada Salgo medio a ver si le cuento Si no pique anbuy Si me limpia Eh, bancada Farba jugó mucho con Hunter No es que es un pro player de Minecraft Como si no es un juego Si, si es Medio, Buda y uno Tocado Uy, espera Hay uno por CT El CT o no Espera El spike Ay, el gordo ¿Dónde piqueo? ¿Dónde piqueo? Está en uno de vida el CT No sé No sé cómo se llama Buda, me mató el Voy al baño Me saqué delante, güey Lo vamos a ver Ah, me voy a arrasar Ah, me voy a arrasar La verdad, ¿te voy a arrasar a serpias? Sí, sí, sí Voy a No, pero igual Qué mierda, loco Han muerto ahí En A Bueno, está en CT Vale Ah, me pica la oreja Vale, serpias Hace algo, hijo de puta Tené un AK Ah, la mierda Tiene AWP, loco Una AWP Rúyale con pistola ese Tenés que leer, tenés que leer Mi AWP Mira esos guantes Seguramente 3.000 dólares Sí, 8.000 dólares Guantes 5.000 Lleva el sueldo normal Te mata a shame Te mata a shame Que tiene más horas En el launcher de eufonia Que en el conto No me ponen Para Eh, shame James está en 9 de vida Está en 9 de vida James, eh Lo raspás y mueres Lo dejo en extrañado No, Dios ¿Por qué no mato primero? ¿Por qué no es fartan? Sí, sí, sí Totalmente Yo me tiro bien Traca, traca, traca Chicos, dejen de ir corriendo en medio A morirse como una fracasada Venga conmigo, va Eh, fue buena frase esa Están corriendo Así para hoy yo les tiro flashes De un tipo que jugó Eh, y le pagaron por jugar Y ganamos el mapa Dale 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 Ok, mira Da todas las calls tú Confío, capitán Confío Es muy simple Es muy simple Cubre James en CT Lo pueden atropellar Y lo hacen concha Dale Vale Voy a tirar un flash ahí Para distraer No te frenes Hay uno CT Hay uno CT Hay uno CT, sí Ahí hay uno cabecilla Ahí hay un jungla No, ahí hay uno side también Tres Son tres Son tres en A Tres gordos en A, boludo Igual están corriendo en A siempre Tres Uno más Ah, no, no queda más No está con A No, con A Pero Aquí están Uno en B Y tres en A Tres en A Porque Porque los de A son horribles Boludo Vamos, güey Rullemos Asqueroso Yo voy A Back Ahí irá Ahí irá Ahí irá Ahí irá Uno tienes ahí por pibe Uno tienes ahí por pibe Va, va, va Vengo dos FPS Pero esperen las mías Güey, para así Vamos, voy para acá Esperenla Esperenla Esperen, esperen No me hagan ruido No me hagan ruido Esperenla, molos Esperen, esperen Esperenla, molos Esperenla, molos Y ahora pasan con mis flashes Y gordodoc Se va a chupar una pija Ah, estoy desmoqueado acá, eh Pásalo Tres Dos Uno Va una Pasen, pasen, pasen Me hace el placer Confíen Amigo Es muy raro jugar así Está subido arriba Pero no calean nada Manga de boludos Digan dónde está Yo en el TC GO Hace cinco años que lo juego Llega Hay que hacer un algo Sí La voy a dar esta Dale, dale A la mierda Ha confiado, eh Sí, sí, sí No, no, tiene wallhack Tiene wallhack Tío Echalo La vean, la vean La vas a ver Hay uno que no va a respetarse A comer una Ya murió Farfa Uh Uh, a dormir Ya, Piru está cagadísimo Mira Siempre Piru A ver los bonis, los bonis A ver cómo los tiene entrenados No, no, no hay bonis No hay bonis No hay bonis ¿Qué? No, necesito no Andan bien Ah, me toqué Oh Uy ¿Me hiciste acá? Sí ¿O no? Sí, 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 yo lo escuché A la mierda A la mierda, me dolió No le piqué, amigo ¿Cero de fin era o algo así? Pero amigo, en mi cámara O sea, las balas, sí Igual me corrió Es un atrevido Todo bien, todo bien Vamos a jugar un estándar así pocha Porque es que es imposible de pasar ¿Qué va a ser imposible? Vayan B, vayan B Escuchen, vayan B Caminen Pipe Yo hago faken A Y ustedes pasan, ¿ok? Pero yo les aviso Caminamos Pipe Caminamos Pipe Caminamos ¿Tienen molo ahí ustedes o no? No, pero tiro flash por arriba Pasen, pasen si quieren, eh Todavía no ¿Murría una gana? Dale, dale Plasheo, plasheo, plasheo Listo, pasemos A la mierda A la mierda, eh Vamos ¿Qué lo hago, garaje? O sea, porque... El progreso es uno Eh, ¿uno L, L? Hay uno L, hay uno L Hay, quería plantar el cuño Uy, tiene escopeta Te conté el de L Está medio hallado ¿Medio? Es mi kill Es mi kill Ya, bien, bien, bien Ahí vale todo Increible Era una aguja Piqueo medio con huevos No neta Pique, pique, pique No, no, no Venga, chupá ese 4, contenta Te pido disculpa Eh, ¿qué? Ay, boludo ¿Querés acá, primero? Sí No, tirame una flash atrás, Julio No, te voy a flashear algo, amigo Te quedo con huevo No, ya me voy a romper Me mata a mi Mira, esta super flash, eh Hay que quittear la foca pasaje ¿Lo flasheó usted? No, no veo A la mierda Oh! Dale counter Ah L L L Puedo terminar alguien por detrás Puedo terminar alguien por detrás Fíjate una AK o algo Que gordos Que gordos ¿Lo viste? ¿Tienes smoke? Farfa debe ser de A No, no inventes, boludez No inventes, boludez El pobre haciendo todo para... Para... Para sacar del árbol Esa flash, vos te piensas que esa flash se la va a comer Mira ahí O sea, se escucha como rebota Se escucha TAC 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 Todos los putos Andys Te lo juro Deja de pincharme nada Salí y pará y pará bien, güero Jajaja Acá tenemos a prender la fuerza Lo vamos a prender si o si La puta madre me empujan bien raros Jajaja Jajaja Ya, es que te lo matan cuando me hice la polla Güero Güero Nadie medio Hay una, hay una wea Ah, la otra es mal Murió el de wea ¿Se aclaba L? ¿O no? Pero no te pongas enfrente Pero no te pongas enfrente No, no puedo creer que le... No, no puedo creer que le... Si lo matas Bien, 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 bien Queda L, 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 A Va a atarrar mucho en share, va a atarrar mucho en share L O sea, le quedan 7, 8 segundos para share Tiene 300 de ping Le ganan Tres, dos, uno Bien Loco, tenia la... Mira la cabeza, loco Serpia, no es Valora, no te metas enfrente Totalmente cierto, eh Muy bien, muy bien Una más, una más, una más No hacemos empate, eh No, 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 si gana acá No se puede permitir un empate Si gana acá, si gana acá, si gana acá Vamos a jugar super strat, eh Si, si Si Habrán dicho, habrán dicho... No salga, no salga en medio, no salga en medio No salga en medio Querete, pegue Dale No, nada No, nada Vamos, pa' acá, pa' acá Estás jugando, mira a mí, el fan Tiro fuego L y pasemos... pasado medio Hay uno L, hay uno L, eh Fija, hay uno L Si, se escuchaba con fuego L No, atrás, atrás, rusheo, atrás uno La puta madre Que gordo ¿Lo mataron al atrás? No, no Tampoco avisa Sí, sí, sí No, no, no lo matamos No, o sea, mataron a uno, pero eso sí No, no, no mataron No, no, no mataron Ay, boludo Ay, boludo Concho, la leyaste mucho ¿Yo qué? La verdad es que yo estoy cayendo, boludo No, le tardé ¡Yo tengo que caminar! ¿Cómo querés que corra, boludo? Si me escucha Yo les avisé Si Tenés uno B, L y el otro de Taren A Pero quedé muy mal posicionado, yo, boludo Dale, mancha tuya Yo no podía correr Si la gano, soy un campeón del mundo Si no, no Que demuestre el trofeo, eh Que demuestre el trofeo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No Si ¿Qué jugamos? A seis mapas Las dos, las dos, las dos Mayor porcentaje fue a la cabeza Me chupa un huevo Uh, Durs Yo me reconozco a Durs, ta por, eh Qué arro, boludo Amigo, estaba agachado en arena El juguero, boludo Si era una mochila de paz O sea, entendés que no tiene sentido sprint Tomaron dos A Y hay uno más y nada Guardado ahí No hay lógica Arrancamos el terror Arrancamos el terror Sí, que arrancó la ronda de Taraguillén Che, me sacó a mí de la partida ¿Puedes sacar? Sí, a mí también A mí también Ah, bueno, bueno Estamos solo, ajustamos otro Aquí no se esconde pantalla ni nada, ¿no? No, no pasa nada Che, con carpa El scramble estuvo re parejo O sea, salió empate, boludo Sí, sí Guau, pobre Farfa, eh O sea, Farfa tiene que estar llorando, eh Y sudando sangre Joder, ¿por qué? Porque lo que tienes que irlear es una locura Ah, what the fuck Se juega como el lano, boludo A ver si ahora juego mejor ¿Cuándo termine esta? Va Ey ¿Quién falta, boludo? Hola ¿Entra? Espera, ¿no vamos a jugar otra? ¿Qué pasa? Sí, sí, obvio Obvio, obvio Pero, ey ¿Qué onda, guacho? ¿Qué le parece? Estuvo reñido, guacho Estuvo reñido Estuvo buena Mimos equipo para mí Mimos equipo Sí, sí, sí Mismos equipos Mismos equipos Ey, invítense, invítense No sé quiénes falta No sé quiénes falta Yo falto, yo falto Ah, yo Amigo Yo creo que si Goncho juega solo Digger Nos ganaba Literal Amigo, igual La aposta Amigo En esos ceros Andan para la pija La Digger Es 64 ticos Bueno, ya te invito Bueno, ya te invito Es 64 tics es bueno, ¿no? Mmmmm No, no, eh 128 tics Yo nunca sé cómo unirme A ver Uy Eh Me tomaste pipe de una La que me faqueaste, ¿no? Oh, tengo hambre, hermano Imagina ser profesional Es que te faqueen, ¿no? Es para faquear una granja de Goncho Oye, me prometiste una win Yo me esperaba una win fácil Quiero preguntarte Cómo reaccionó tu gente, Goncho Cuando te faquearon, boludo Nah, me re descansé Me están poniendo Empata contra James Eh, di lo que te dijeron del launcher Ah, me dijeron Te mata un tipo que tiene más horas En el launcher de Enfonia De Enfonia Ah, nah, nah, nah Don, me ponen granja de Goncho Tiene No, no, no está en el silvio Nah, chicos Silvi me dice que otro día Juega con el site con nosotros Uh, ok Silvi Mando, manda dos, ¿no? Sí, Silvi Manda, manda No, no, pará, pará Más dos dos O qué quieren, a ver ¿Qué quieren? Nuke, nuke, sí quiero nuke Yo quiero nuke Yo quiero nuke Yo quiero nuke a cara de perro Nuke es una bomba No, 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 no Pero pongamos mapas sencillitos Que hay personas que no jugamos Claro, das dos, boludo Das dos, que es para adelante Nuke no se entiende nada ¿Cómo le carías a James? ¿Dónde hay uno nuke, boludo? Tapoti, de encima tapoti, tapoti Dale, dale, vamos Mano, duro Das dos, boludo Ok, esta sí la ganamos Esta la tenemos que arrancar de terro nosotros, eh Porque la anterior Esta me conozco en el mapa Vamos primero Bueno, team, vamos a llamada, guacho, dale Che, no, posta, esta Esta la tengo Che, Ivo, 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 Ivo Esta mato, esta mato Esta mato, esta mato Posta, posta No podemos perder, eh Ah, la mierda, me regresa adelante Esta mato, mato, mato Me pongo una fila Juego otra vez Esta tiene que ser imán de vara a la cabeza Volvamos, Ivo, no podemos perder En esta puede ser que Spring suelte el Jif, boludo Puede ser Amigo, no caminé nunca Mirá quién habla Granjero Amigo, amigo Granja de Jif Yo no te puedo confiar en Jif cuando caminé hasta la tuya para paquearte, boludo Te tuve enseñado un buen rato Una Nunca, nunca esperé que me estoy tomando uno a Pipe porque había dos en Aya, boludo Entonces digo, o sea, ni me imaginé No, 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 es que no se, no se, decíamos Che, vayan dos B, Piru va de A para medio Y vamos dos A Y van cuatro A, boludo Te llamo a tu equipo Te está llamando, sí Ok, cuál es el strat, strat Corramos B de 1 Vamos a correr y ganar Penhead Burros Escuchen, el strat es lo siguiente Corremos B, oscuro bajo, pasamos por medio Dos van por B y tres van por oscuro medio Vale, vale Ok, yo voy por B Yo voy por medio Che, si no gano, si no gano no es 3 de uno más O sea, bosta Ok, ok A la mierda O sea, b, borro Borro el galán Oye, con counter vamos por B Ustedes tres vayan por oscuro, bajo, medio Vale, vale Pero rushando, ¿no? ¿No querés arrullar, vi? Si, si, vení conmigo No, entonces si es inventario, no llegamos, boludo Si, 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 mandalo, mandalo Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Uno, 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 tocado, tocado Lo matan en la atras O sea, ¿a dónde hay en puerta? Pasada una, pasada una No, 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 vamos a matar No, no, no No calé Esa cal es malísima Pero eran tres B, boludo ¿Qué querés hacer en una pistol? Si no llegamos ¡Hubero! Estaba bien, estaba bien la cal No, tenés que correr al fracasado que se pone ¡Chill! Como ahí, todo regalado en una caja Con una UCP, boludo Pero era buena la cal, boludo Muy buena la cal, boludo ¿Cómo vas a pasar primero por B? Como se nota que es tu main juego, eh Lo de Goncha Aquí sí, aquí sí, aquí sí La pasión que le poles es increíble, eh ¡A la de Dios! No, ni mierda No, no toqueaba No, con la puta que te parió No, supone que íbamos a ir a rushar Tenemos puzas pistolitas Pero hijo de puta Te me pusiste atrás Exacto, porque no pensaba que te iba a regresar ¿Quién regresa? ¿Pero cómo vas a rushar una smoke? ¡Pues no estaba el smoke! ¡Hasta que hubo con los ciento de ping! ¡No se desconozcan! Aquí es el papá Goncho ¿Qué hacemos? Sí, 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 aquí es el líder de equipo Ok, Goncho habla, yo callo No, no, no Igual no están así Porque es imposible que los pueda dirigir, boludo Hay que matar a rival Mate a rival no se caliente Mate a rival no se caliente Ok, ok, no sé a dónde ir Plaseo larga Che, ese 4 lo tenemos allá igual Tranqui, tranqui Lo suelto, lo suelto ahí A ver, regresamos Hay uno en Kato No sé cómo se llama esa mujer Ahí no Sí, ahí Hay uno acá medio Hay uno medio retocado Pero le cago Dios, no se muere más Vení, vení, corre, corre Maten, no se te Buena, buena Sete nada Voy a, voy a, voy a, voy a Dios Atrás, atrás ¡No! ¡Buenísimo! Dios, soy malísimo en este juego Te lo juro Soy muy malo, ¿eh? Amigo, no entiendo siempre ¿Dónde está parado Farfa? Está en cualquier lado, boludo Juega radísimo Igual a mí me deletió, amigo Yo saqué la faca pensando que no había nadie más, boludo Y estaba ahí En largo, boludo Igual por qué pasa Si maté a todos los de B Sí, estaba mal, estaba aquí Eh, vamos a ver A ver A andar pasará Tranqui, tranqui Pasa uno, ¿Ve? Hay uno cerca L1 Murió, murió Cuidado, oscuro, bajo Dios Ah, pero Le he pegado, loco Le he pegado Vénganse, vénganse Vénganse, vénganse Ah, pase, tranquilos Flasheo, se te No, pobre Ah, no, flasheé la rueda Murió, murió Esto es de mierda, tío No importa, no importa Ahora los mato a todos Vos quedé tranquilo, papá Gracias, papá, Boncho Papi, Boncho No se mueran ahí Que después de haber una P Te necesito, Iván, eh Amigo, me matan ya uno Y porque me toquean del trago, boludo Amigo, te lo juro Es que es el puto pin de mierda Salto Está a la izquierda, en puerta Está medio, está medio Se ha herido, tiene la P, creo Vamos a comerlo Yo estuve en el último De boncho De boncho De boncho De boncho De boncho De boncho Umay, hay que ganar, boludo Coral Coral, loco Yo estoy dándolo todo Vamos a ganar, vamos a ganar Confíen Tranqui, tranqui No se, 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 hay que ganar Vuelala acá, para allá La puedes piquear en el tapo ahora Con la B, digo Ah, what the fuck? Y, y mi AK? No, ahí me toco una sin skin Armas soltadas Armas soltadas Es verdad, eso está bueno, eh No, esa de esto que... ja 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 juu Está de estoassy Really? Ja 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 ja,ặ ja 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 ja. Ja 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 are seems %, ja 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 fermo ¡Aip", adding para abajo Amigo Ajaja No, bueno, bueno, la concha, y mira como sale, boludo. ¿Dónde, dónde? Y sale otro. ¡A la mierda! Uy, lo que me metió. Piro está con OVP. Esa granada le quito todo el humo. Están varias moquedas, ¿no? Están sin 4K. ¿Hay dos tocados? Había uno ahí abajo, medio. ¿Dónde está acá? Ya murió. Abajo la va, creo. Sí, sí. ¡Ah, me corre con digger! Te doy respeto, ¿eh? ¿Qué pensás? ¡Yo fue campeonato, favorito! ¿Qué te pensás? ¡Yo fue campeonato, pelotudo! ¡Me vienes a correr! Me puso en el chat de Prima, acordate de conectar el mouse, que tenía poca batería y después me di cuenta que era posta, boludo. Voy a jugar al robot, boludo, mejor. No, pero es posta, tengo poca batería. Lo tengo que dejar conectado. A mí no maté a uno. Corta, ahora matás a 10, dale. Estamos fondeando con... Mira, 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 mira. ¡Uah! Ahora sí. Eh, cuido dos... Oso. No, no llega nadie. Toma, boludo. Seguimos corriendo, seguimos corriendo, seguimos corriendo. Dale, seguimos corriendo. No frene, no frene a nadie, no frene a nadie. No frene a nadie, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Planto, planto. Así de una. Dale, que no tienen totem, dale. ¿Por qué? ¡Pues la mierda! ¡El, él, él! ¡Estoy guardando! ¡¿Qué?! ¡Hay uno ahí! ¡Estaba ahí, loco! ¡¿Qué de ahí?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No, no, no, no! ¡Fraque no limpiáis! ¡Eh, ya da un Evo, lo taiceo! ¡Cállalo, loco, te lo taiceo! Viene por larga. ¿Seguro? ¿Eh? ¡Sí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ah, va! ¡Lo taiceo, lo taiceo! ¡Lo faqué, lo faqué! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Sí, paqueado! ¡Ah, tiene otro charla! ¡Francés, paqueado! ¡A puta madre! ¡A puta madre! ¡No, creo, creo! Esta tarde me hicieron lo mismo. Increíble. ¿Me compraba, me compraba, Oncho? Sí, sí. Esta tarde me descansaron todos en el Minecraft. ¡Vale, chupense una verga! Nada, si hacemos tal rata de la verga, yo creo que ganamos, ¿eh? ¡Vaya, vaya, vaya! Yo le tiro flash, yo le tiro flash profesionales. ¡Dale, dale, dale! ¡A la mierda! ¡Me flasheé lo mismo! ¿Eso es una persona? ¡Aaah! ¡Qué pone, boludo! ¡Qué pone farfa, boludo! ¡Farfa dispara bien, boludo! ¡Juega mucho contra! ¡A la mierda! ¡Hay uno atrás de caja! ¡Bien, Ivo! ¡Bien! ¡Tenés uno más! ¡Eh, sé, tengo uno más! ¡Sí, Iván! ¡Sí, atrás de caja! ¡Tranquilo! ¡Paz, paz, paz, paz! ¡Voy, voy, voy! ¡Queda ese y queda James! Por eso, paciencia. ¡No! ¡Va a estar por el humo, hijo! ¡Va a estar por el humo! ¡Dú, es que acabo esto, pero soy gay! ¡Es increíble! Te voy a activar, yo estoy jugando horrible, boludo. Necesito... ¡Eh! ¡No, no me alcanza! ¿Los podemos ver? ¿Los podemos ver? ¡Sí, sí, sí! ¡Counter, escuchame! ¡Tigate una flash en A! ¡Compro flash! ¡Y salía! ¡Es el otro lado A, eh! ¡Sí, sí! ¡Yo flasheo! ¡Naaa! ¡Pasa la puerta ahí! ¡Corre! 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 O sea, apunta a la derecha, yo lo flasheo a la izquierda. ¡No, ¿qué es esa flash? Ok, tiramos muchas cosas acá, muchas cosas. ¡Pelén, pelén, pelén! ¡Listo! ¡Uno ventana estaba! ¡No! ¡Espera que desmoqueo! ¡Esmoqueo la puerta! ¡A la mierda! ¡Uno atrás, atrás, atrás! ¡Muera, mera! Guarda la ventana, ¿no? ¡Tocado! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Dos B1! ¡Ay, ese 4 no lo piqué nunca! ¡Para! ¡Escuchá, Ivo! ¡Tiro el flash y piquéás! ¡Dale! ¡Hala, mierda! ¡Me flashe! ¿Lo viste o no? ¡No! Porque está por atrás, entonces. ¡Taca, taca! ¡Bien! 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 ¡La flash me flasheó a mí, boludo! ¡Ay, perdón! ¡La tiré mal capaz! ¡No, no, no! ¡Yo salí mal! Toma, cuenta. ¡Pedá! ¡Si querés, dame esa! ¡Yo uso la... ¡Eh, la mejor! ¡Ok, ok! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Rrr! ¡Rrr! Son las 8 de la mañana, pero... ¡Estoy activadísimo! No, la de serpias es terrible, ¿eh? ¡Nada, pero a pistón no! ¡Mate! ¡Ivan! ¡Ve! ¡Ojo al auto! ¡Ojo al auto! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ojo al auto! ¡Ojo a aire, eh! ¡Cuidado con el... ¡El yank que se queda ahí! ¡Ah! ¡Tan todo, tanto! ¡Tan todo en medio! ¡Plante, plante! ¡Yo voy a matar! ¡Tanto abierto! ¡Plante, no estoy hecho! ¡Yo voy a matar! ¡Me disparo con la garcha, piru! ¡Sí, sí, sí! ¡Te has roto, boludo! ¡Te has regalado! ¡Ey! ¿Por qué está tan alto ahora, boludo? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Ah, guarda! ¡Hay una caja más! ¡Ah! ¡Mirad esto, amigo! ¡Un nuevo! ¡Hay una caja más! ¡Sí, sí, sí! ¡No lo viste! ¡No, no sabía! ¡No jugaste una banda el contador! ¡Yo lo vi! ¡Que la gente se quejaba! ¡Zarpado, amigo! ¡Este, entonces... ¡Te piqueás! ¡Te piqueás! ¡Eh, ojo! ¡Un piru ahora está carriendo, boludo! ¡Ve, ve, ve! ¡Full, full, full! ¡Sarpias! ¡Pasá primero! ¡Yo tiro la... ¡Va, va, va! ¡Tú no tenías apuntada a la derecha a la puerta! ¡Para ese lado! ¡A la derecha a la puerta! ¡Y yo a la derecha! ¡Apuntada a la derecha! ¡Yo te flasheo a la izquierda! ¡Y alguno que smogué la puerta, please! ¡No, no! ¡Esa flash no sé! ¡No! ¡Ah! ¡Pero qué fue eso! ¡Aí, ahí, ahí, ahí! Dale, 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 pase, pase, pase ¡Hijo de puta, boludo! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Fue una flash que puede! Y ha sido... ¡Literalmente te dijo! ¡Solo voltea a la derecha! Algor... Algor... Algoríticamente ha sido mala esa flash Silence ¡Penque el plant! ¡Penque el plant! ¡Dale! ¡Guarda! 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 ¡Eh, lo juro! ¡Guarda! ¡Queda el dedo oscuro para mí! ¡Lo molotoeo! ¡Uy! ¡Ya salió esa! ¡Pasó, pasa esto! ¡Piqueo, piqueo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Paso y tiene la venta como le ha roto! Serpias me hizo mierda Bueno, nos hizo mierda los dos ¡Ja, ja, ja! A mí es increíble Yo nada más le digo lo que tiene que hacer Y haciendo otra cosa, boludo Es que yo pienso en mi cabeza No, lo que yo pienso es mucho mejor, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Lo estoy jodiendo con el puto probaster del CSGO, ¿sabes? ¡Dale, dale! ¡Vete una flash guarda medio rara acá, eh! No, la tiene que morir, olvídese No es rara Es buena ¡El auto, el auto! ¡El auto! ¡Detonalo, detonalo! ¡Dale una vida, eh! ¡Muere, listo! ¡Bien! ¡Oh, y lo he tirado muy mal, eh! ¡Lumbo! ¡Sí, yo también! ¡Pero tapa, tapa, tapa! ¡Ojo al insight, eh! ¡Ojo a no rushear! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Servias! ¡Eh, todo el humo! ¡Eh, Ivo! ¿Estás listo? ¡Todo el humo! ¡Para! ¡Para! ¡No, para que estaba matando al ladrass! ¡Murió, murió, no! ¡Ahí está ahí! ¡Estás sumadito! ¡A la mierda! ¡No estoy viendo a las personas en esta, eh! ¡Sí! ¡No te tengo que ver si nada! ¡Pero yo soy a mí! Siempre que vamos ahí, va a ganar un sletal. ¡Larga! ¡Porque esta quiero un B! ¡Vamos, larga de nuevo, no! ¡Una más! ¡Sí! ¡Sí, dale! ¡Yo me voy a meter por L, eh! ¡Dale! ¡A ver si llego! ¡Mate! ¡Sí! ¡No, no, no puedo! ¡AP, AP de fondo! ¡Bien! ¡Mate, mate! Tiene el humo, creo, como el orto. ¡Sí, como el orto, el humo! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Nada, le tapo! ¡A mí yo te lo juro, está raro! ¡No, ti friend! ¡Tenés todas las armas! ¡O sea, todas las granadas! ¡Granadas, grubos! ¡Granadas, grubos! ¡Granadas, sí, sí! 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 ¡Tenés la bomba! ¡Planta! ¡Tenés la plantada, Contr! ¡Y tienes otra molo para él! ¡Oh, CT! ¡Tenés una de otra ahí! ¡Es tan feo lo que hace! ¡Discrit! ¡Bien! ¡Ahí yo no CT, yo no CT! ¡El último CT, creo! ¡Upa! ¡A ver, acaigo! ¡Upa! ¡Upa! ¡No, no, dale, dale, Contr! ¡No, qué sé, Contr! ¡No, no! ¡Querés que eso es mala! ¡Tensialo, Tensialo, Tensialo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Una bala! ¡Aquí lo de la naz! ¡Aquí lo de la naz! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Adiós! Amigo me toquete todo lo posible. Igual no la pérdida nunca, la pérdida nunca. O sea, jugás mejor que el chabón, men. Que igual mande a tal armadera counter poner acá. Sí, ni mal. ¡Ey, ey! También, o sea, mandame, pero con 175 de ping, ¿no? Burr. Y como nosotros en el server. Bueno, pero es Mike, la Mike no te importa. Es verdad, igual. Te banco. Eh, jugamos spawn, jugamos spawn. Dale, dale. ¿Saben, chicos? ¿Qué es eso? A donde spawneas, tiras para ese lado. No hay nadie. Yo me voy. Oscuro, oscuro. Ah, se picaron. Menos mal. Falta el bizer. Falta el bizer. Ahí está el dox entrando a B. Faka, faka, faka. Faka, faka. Faka, faka, faka. Ay, no me dejó. No, no me dejó. Sí, sí, sí. Se la devolvió. Se la devolvió. Puto, puto, puto. Es ahora, muchachos. Es ahora. Hubieras pedido TP, Farfa. Lo voy a matar con esto fácil, miren. Ay, yo tengo una AP 90 y una Renada AP. Uy, lo vi por medio, creo. Te Renada es pelín por L. No, Serpia, no te pongas adelante. Ahí está, ahí está. Desconté en medio, Farfa. Creo que van como van Pusheado, pusheado Pusheado, 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 con huevo ¡Oh! ¡Lirri! ¡Lirri! ¡Largo! ¡Largo, larga, larga! Están con P90, ¿eh? O sea, en distancia larga creo que la ganáis ¡Uno más, uno más! ¡Uno más! ¡Uy, bueno! ¿Qué es con P90 todos, hijos de puta? ¡Alto, gordo, Ruggero! ¡Oh, joder! Ruggero, oscuro, bajo Campirano, clasista A la mierda, en esta no estoy jugando Yo recién maté porque se me cruzaron Si no, no paraba uno Llego lo que puedo ¡Nave, nave, nave! ¡Todo va, todo va, muchacho! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no me dio Shadone! ¡Ah, no me puso! ¡Esa! ¡Ay, se pico Shadone, lo faqueo, lo faqueo! Sí, sí, faqueo, lo faqueo Tiene que estar tocado, ¿eh? ¿Qué fue eso? ¿Está en el medio? Sí, estaba para la derecha, para la derecha Lo evite ese, ¿eh? No se da ni cuenta, no se da ni cuenta Igual no es ese, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no! ¡Molo, cara! ¡No! Vamos a agarrar el arma ¡Ay, no! ¡Ese ángulo no existe, amigo! ¿Qué es eso? ¿Qué está? Es un ángulo nuevo, es el ángulo nuevo, amigo Ya ni lo miré ¿Dónde es el ángulo? Bueno, para mí todo es nuevo Por ese T Es, eh, ni en subir la escalera Al detrás de esa cajita que ves acá Adelante tuyo Ahí, exactamente Pero bueno, no está más ¡Ojo! Ahí está, está todavía ¡Bien, bien igual! ¡Bien, bien igual! ¡Bien igual! ¡Qué ángulo de mierda, boludo! Tiene todos los trucos, de hijo de puta Se la pasa jugando al Minecraft Y se sabe todo el counter, ¿eh? No, también juega mucho counter, ¿eh? Todo lo que hace es una discardea Estamos bien, estamos bien, hijo ¡Vamos a romper el ordo! ¡No nos volamos loco! Yo me faqueé a James ¡Pobre, boludo! Yo me pensé que era ya on Se fue estaseado Yo no te lo he comprado, ¿eh? Ey, conté Yo culo con vos, amigo mío Ok, ok Igual no hay nada, no hay nada Yo te baiteo ¿Ahí? ¿Mate? Amigo ¡Mate! ¡Ahí! Gente, ve, gente, ve Gente, ve, gente, ve Yo pensé que no había, boludo Estoy con D1 ¿Me ve? Bien, bien Yo en esta lo estoy dejando en un 4 contra 5 Están ganando Tienen que estar orgullosos Otro más Uno hasta atrás ¿Qué mata? Allá atrás está, no sé, ¿cómo se llama? ¿Plataforma? Sí, sí Altar Ahí va Ahí está Ahí va, ahí está Sí, había M4 por si quieres servir Ahí va Ahí está Amigo, amigo Amigo, hijo de puta, avísame Pensé que no había nadie Boludo, sí, sí, sí Solo a Condor Los nifers me van a dar cuenta, Goncho Pero pará, flaco Pero... Eh, qué onda, boludo Alá, me hace que me tocó el nifers, eh Problemas personales, boludo El nifers, no, mañana lo voy a esconder La pena entrar al torre y lo esconder Mañana lo primero que hago es esconder al nifers, boludo Sí, Ivo, sí, sí, 100% Eh, tiro... Eso Eh, están tirando cosas acá Sí, Ivo, 100% Tengo la puerta, tengo la puerta Tengo la puerta Ahí, ahí, cerca, cerca, cerca Bien No sé qué queda Ah, ahí había bajado oscuro Puede ser, eh, tío, acá Bien Va FI, rebotada, ¿ah? Bien, 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 bien ¡Hala, mierda! Era que active Ivo nomás, loco Sí, sí, sí Mirá, la Dragon Lore, conter A ver, ¿puedo usarla? Nunca la he usado No, Dragon Lore, horrible Hago una ronda de salvar el canal, boludo Bien ahí Eh, amigo, casi se cae el canal Eh, cómo se nota que apostó el canal, eh A mí es una locura Granada No le reí todo ¡Ah! Ay, qué lindo, diablo, he tapeado Uno L, eh Por fin, por fin ha matado uno, eh Me siento... Ahí voy L L Tocaba L Hay, hay dos clavando para larga Literal Desde la puerta al fondo Dos L, dos L No B, no Con C4 Acá, acá, lo mato ¿Van B? Van Herói, van Herói Puede que la van B Serpia, llegás primero, llegás primero Faka en mano y... Ahí en medio No, ¿qué haces en medio todavía? Chica, sí, sí Metí, metí, metí ¡No! ¡Hala mierda con el lag que maté! Creo que va a nada Sí, Cameron, Cameron Guarda largo ¿Sí? ¿Para? Lo mato, lo mato a este ¡La puta madre! ¡Medio! Medio Sí Medio veo a la sede Sí, vienen, vienen Quédate, quédate ¡NT! ¡NT! Lo bloqueaste, lo bloqueaste Te cago un poco en lago, ludo Lo bloqueaste No, es el... ¡Fuckin! ¡Yuckin! Bueno, eco, rugimos todos medio Bueno, hay arma, hay arma Yo voy a como poner a pego, ¿eh? Pero venta, eco, pero venta ¡Pero venta, pero venta! ¡Rugimos todos medio! ¡Tírame Serpia, tírame un arma! ¡Tírame un arma! Ahí, ahí Ahí está ¿Cómo van a ser perdido en la noche? ¡Contro, pero venta, pero venta, pero venta, pero venta! ¡Mal! Medio, medio, medio ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera, espera el de medio! ¡Me quemo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos la C4! ¡Uy! Sí ¡Ahí están, ahí están! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, te atras el auto, el gordo! ¡Oh, Dios mío! Tengo un bocío Tengo uno acá, tengo uno acá adelante Tengo uno acá adelante Te lo globo, te lo globo, salí, salí Se tira y lo mato ¡Eso no era! ¡Era otro! ¡Y contra Shadone! ¡Lo baiteé, lo baiteé! ¡Es Shadone! ¡Es Shadone! ¡Le ganás! ¡Sí o sí! ¡No hay chance! ¡No, se va a confiar! ¡Se va a confiar! ¡Sólo piensa que él te haría mierda en el Minecraft! ¡Ok! ¡Sí! ¡Es absolutamente nada de esta partida! ¡Qué puto asco! ¿Uno más? ¿O no pinta? ¡Nah! ¡No, no, no! Tengo hambre, tengo hambre ¡Yo! ¡Sí! ¡Ya pinchó, boludo! ¡Re tarde! Son las ocho y media de la mañana aquí en España ¡Joder! ¡Joder! ¡Se quedó con la gana, gana! ¡Sí, obvio, obvio! ¡No me retiro! ¡No me retiro del streaming, boludo! ¡Se quedó un día más de streamingando! ¡Una jornada más me queda, boludo! Oye, habrá sido histórico tu último stream aquí Juega al CS para despedirte de los pibes Amigo, mañana... No, entre Shadown y Farfa me van a garchar, amigos Mañana me le hacen la idea imposible ¡Eh, pará! ¡Eh, no hard feeling! Farfa y Shadown, por favor, no me... Mañana... No me quédate, no me he hecho y te la bate, por favor Tu casa... Ya está Mañana tú pidiendo oro, no, no tenemos oro No, ahora, eh, eh Eh, alguien me ha ido con la misión diaria Es matar cinco guardes No, no, no podemos No podemos, estoy ocupado haciendo otra cosa No, eh Estoy ocupado haciendo solares Boludo, James salió mejor James salió mejor que Xi'an, boludo No, James sin incentivar a Xi'an Puri Lo garchito del mapa, pobre Tengo que decir que la segunda dejé a mi equipo solo Y aún así ganaron, eh Yo tendría que haber jugado toda la partida con Revolver No, ya se te voy a grabar, boludo No, pero Revolver estás muy bien, farfa, boludo ¿Por qué no, por qué no vas con la deal, igual? Porque la IEP hace un tiro, apa Porque hay que ir al Revolver, va para donde apuntás, boludo Igual está muy chota la deal Yo mate a Gonzo con la Pisa Feliz Bueno ¿Con qué? Con la OP Ahora dice todo por culo Yo me descanso, me voy a descansar Nos vemos Un gustazo ¡Ey a Conter! No lo vi en toda la partida, boludo No, es que te lo juro que yo no existí O sea, no sabía qué hacer Lo teníamos cubierto a Conter, boludo Se ponían cuatro guardaespaldas en frente de mí Y mataban a todos Antes de que termine el desafío Tenemos que jugar una revancha Porque esto no puede quedar así, guacho Te quedaste con la gana, putito No vas a poder ganar ¿Qué pasa, Piru? ¿Querés más pija todavía? Piru, no te bastó la pija La próxima en balo, gran La próxima en balo La próxima en balo Con el servidor de Miami Te lo juro que es horrible jugar a 180 de ping No me imagino a 120 ¿Cómo les fue en esa partida, muchachos? No veo nada La primera le empatamos La segunda ganaron ¿A ustedes no les pasaba que iban caminando y los empujaban? Tipo, literal, los empujaban para un lado O iban más rápido Sí, eso pasa con la primera Eso siempre pasa No, no, yo el balo lo he jugado a 170 de ping Y créeme que tal vez, obviamente, lag se nota Pero no se siente tosco Porque ahí no te empujan tus compañeros Y así, de esa forma ¿Por qué ahí te la pasas tirando fruta? La próxima La próxima que hagamos un 5 de 5 así de counter Hay que apostar alguna cosa para hacer en el Minecraft Tipo, mañana, no sé 5 de 1 a cada uno No, no, no Tipo, mañana en la B a la base Más full, sí, sí, algo así Onda Yo justo mañana no estoy Así que yo me borro Tipo, mañana no se gana El equipo que pierde Tiene que buscar Dos stacks de oro Eso, dos stacks de bloques de oro Yo voy con Gancho La traición, eh La traición esa Pero Gancho solamente puede jugar con SMGs, boludo Hay que poner la condición a pro player, boludo Te detené ¡Vos no vas a estar! ¡Cerrá el culo! ¡No! 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 Amilcar está llorando y ni jugó recién, boludo Amigo, me hubiese encantado jugar Pero le di mi lugar a Gian, boludo Y se han jugado como una mierda No, no Es que Gian quedó el último del equipo Y yo no jugué mucho Y yo nunca había jugado Nunca Bueno, amigo Yo me hice en él Estamos todos los días jugando el desafío Él no está, boludo De aquel lugar Piru se lo llegó el Reaper Me ponen en el chat ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Qué hijos de puta, boludo! Igual a Gian hay que bardearlo para que empiece a jugar, boludo No, a lo de Gian, amigo Chabón se mandó una Lo de Gian Pauterrio El otro día jugó bien cuando jugó Es que juega bien, Gian, boludo Juega bien Igual, Piru, te voy a ser sincero El último mapa a Gian lo maté todas las rondas O sea, pobre, lo garché todo el mapa Es una paja cuando te matas siempre el mismo Está feo, te dan ganas de quitear, boludo Sí, fíjate Igual es gancho con 0 de ping, además Uff, duro Es lo mismo el ping A mí me andaba muy mal por hostear, boludo Tipo, me andaba feo ¿Sí? A ver, déjenme hostear bien A mí la siguiente van a ver si le da feo Van a ver a ver ¿Y cuál fue el mapa de jugar? Soy el punto medio, literal, de ustedes No, qué hijo de puta Qué troll de guiardos da Qué hijos de puta El primero fue ¿Quién va a ser jugada? ¿Querían jugar nunca? Sí, me habían jugado, no sé Inferno, alguna así ¿El primero cuál fue? Pará El primero fue en Minesh Y el segundo fue en los dos Yo no quería jugar en los dos Yo no quería jugar en los dos Yo no quería jugar en Nuke ¿Cómo vas a jugar en Nuke con chabones Y no juegan al cósmico? Amigo, si tampoco sabían la cal de Minesh Y empataban Pero, amigo Te perdés en el mapa en Nuke Es triste Es durísimo Por eso mismo Más chistoso Para los que no saben jugar, boludo Bueno, por mí mejor igual O sea, a mí no me da pena Yo lo digo por La poca experiencia que van a tener para jugar ellos Boludo, eso es horrible No, poné a Nubis y Ansen, boludo Esos mapas de mierda Uy, ese mapa no lo conoce ni tío No juega nunca más Juega una vez no juega más Borra el juego Claro, por eso Amigo Jugamos una sola a Nubis, boludo Y unas ganas de quitear Nos dieron mapas de mierda Devuelvan Train, amigo Ha sido divertido Le tenemos que hacer otro día Sí Jugar diferentes juegos No solo es ese Podemos jugar cualquier puto juego Sin un contra cinco Sí Party games Cosas así Party animal Party animal Party animal, sí Un Fall Guys Un Fall Guys también a la mierda Que hace el gordo pro player Pasa que Fall Guys No es tipo cinco Es cinco Fall Guys es tipo Cinco versus ochenta Claro Party animal, boludo Pero se puede hacer partida privada Sí, se puede hacer partida privada Pero bueno Eso lo vamos hablando Durante la semana Nos vemos, tíos Sí Que atrás no sea una monga, boludo Todo bien, boludo Sí Eso no Chao 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 ¡Gracias!